Que en el compromiso suscrito con los maestros jubilados el 28 de mayo pasado, no ha habido incumplimientos, asegura el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Fíjese que solamente entre mayo y junio de este año se han pagado 25 millones de dólares, son 535 jubilados a lo largo del territorio nacional. Jubilados que se suman a los que desde el inicio del gobierno, recalca Martínez, han venido recibiendo sus dividendos. Tenemos una deuda acumulada con los jubilados de 1.200 millones de dólares y desde que asumió el señor presidente de la república, ha cumplido con más de 700 millones de dólares de esos 1.200. El ministro recuerda que lo que se acordó en mayo pasado fue un cronograma de pagos que los 30 días de plazo eran para el inicio de sus desembolsos que conforme a lo estipulado se han venido realizando. Digamos semanal, pero que totalizaba los 14 millones cada mes y en estos dos meses hemos pagado 25 millones de dólares. El ministro confirma haber recibido la carta del presidente de la asamblea, César Litardo, solicitando la información sobre este caso y también estar al tanto de la intención de seguir un juicio político para el que ya se estarían recogiendo las firmas en el legislativo. Mire, cualquier proceso de convocatoria de la asamblea nosotros estamos dispuestos a entregar la información como corresponde porque es un gesto de transparencia. Lo que sí hacemos es un llamado a que no se preste un hecho doloroso como este a la politización, a la demagogia, al irrespeto, al dolor ajeno. A los maestros jubilados que este miércoles ya anunciaron una nueva huelga de hambre los invita nuevamente al diálogo. Conversar, dialogar y dar estas opciones. Yo creo que con el instrumento de los bonos que ya está listo para salir en operación en los próximos días vamos a tener la oportunidad de aliviar la carga pesada que tienen muchos de los jubilados. Como parte de las acciones realizadas muestra esta carta dirigida al superintendente de compañías pidiéndole que se tomen las medidas pertinentes para que esas casas de valores que a los jubilados los han estado llamando para convencerlos de que acepten y trancen estos bonos voluntarios, deje de hacerlo de inmediato. Luisa María Heredia, 24 horas.